Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el automovilismo y bueno, esta tiene que ver precisamente con el tenista español Rafael Nadal porque el Rafa Nadal dará el banderazo de salida a las 24 horas de Le Mans y bueno, el famoso tenista español va a estar presente en la primera participación del bicampeón de Fórmula 1 español Fernando Alonso en la famosa y mítica carrera de resistencia y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, que me fuera, chao